El pedalista Juan Carlos Rojas se convirtió este domingo en el primer tricampeón de la Vuelta a Costa Rica. El Rey hizo lo que pocos en la edición 2013 de la Vuelta. Su tiempo total fue de 38 horas, 4 minutos y 6 segundos, con 13 minutos y 48 segundos por delante del segundo puesto que quedó en manos de Elías Vega, ambos de la Junta de Protección Social Giant. Con las cinco etapas ganadas en este año, Rojas igualó el récord de 16 circuitos en el puesto de honor que ostentaba en solitario Lico Ramírez. Este domingo, Juan Carlos cerró con triunfo en el recorrido de Santa Teresa de Cajón en Pérez Celedón, con subida al Cerro de la Muerte y culminando en la avenida Segunda de la Capital, donde una multitud esperó al justo campeón del Tour Nacional. Los compañeros muy bien, se portaron a la altura y creo que agradezco a Dios por darme salud, por darme todo esto que hicimos este año. El equipo de la Junta arrasó con lo que tuvo el paso, tras ganar también las metas volantes por intermedio de José Vega. Costa Rica se caracteriza por ser una de las carreras más duras de América y hacerla en gran forma. La verdad que esto es un logro de todos los muchachos, de sus familias. Ha habido un gran trabajo detrás de esto, un gran sacrificio de sus familias, donde ellos pasaban fuera muchísimos días, cuando nos íbamos a correr, cuando estábamos concentrados. Sí, la verdad, el equipo estuvo muy agarrido desde el principio de la vuelta. Demostramos ser el mejor equipo, teníamos los mejores peones, el mejor capo, y demostramos que con cualquier terreno podíamos demostrar que somos un gran equipo. El tercer puesto de la general fue para Brian Villalobos de Aglicenter Coronado, 22 minutos y 15 segundos del líder. Así, un año más, el rey Juan Carlos se coronó en la vuelta. Está rico.